El gobierno nacional dio luz verde a la ejecución de 17 obras del programa Mi Barrio Mi Hogar que beneficiarán a 23 OTBs y un sindicato agrario de la ciudad de Cochabamba. Hemos hecho un cálculo que son cerca de 638 mil vecinos que van a ser beneficiados con estos 18 millones de bolivianos que estamos invirtiendo en los diferentes barrios. La idea es poder alcanzar la mayor cantidad de OTBs con las siguientes iniciativas. Son 148 propuestas de proyectos que han llegado, realmente nos han desbordado y de las 148 hemos elegido 17. Esperamos que en la próxima oportunidad podamos cubrir, si se puede, los 148 proyectos que nos propongan. Los contratos fueron suscritos por el director del Fondo Nacional de Inversión Productiva y Social, FPS, Vladimir Sánchez, con dos empresas nacionales e involucran la construcción de áreas deportivas, refacción de casas comunales, áreas de recreación, alumbrado público, mejora de calles y habilitación de zonas forestales. Asimismo, durante su discurso, el primer mandatario anunció la ejecución de 14 puentes. Ya están para construir 14 puentes en 10 municipios con una inversión de 36 millones de bolivianos en el departamento de Cochabamba. Y algunos todavía quedaron semanas, máximo un mes, un medio, se va a resolver. También vamos a complementar con 7 puentes en 5 municipios, con una inversión de 21 millones de bolivianos en el departamento de Cochabamba, en construcción de puentes. Las obras del Fondo Concursable Mi Barrio Mi Hogar se ejecutarán con una inversión de 18 millones de bolivianos. Quiero agradecer en esta oportunidad, a nombre de todas las comunidades campesinas que formamos parte, lo que es el departamento de Cochabamba. Hermano presidente, para nosotros muy importante este aporte, ya que no tenemos proyectos, ya que estamos prácticamente al margen del desarrollo. Hace mucho escuchábamos de plan, hagamos las cosas bien, esto es hacer bien, esto es hacer gestión. Y estamos viendo que el progreso que se está haciendo ahora es gracias a usted, hermano presidente. Aparte de ser hermano presidente, también había sido nuestro alcalde. Y un fuerte aplauso, porque eso es cumplir obras, eso es hacer ejecución.